hola qué tal mis queridos amigos suscriptores y nuevos visitantes a este su canal global top en este vídeo tutorial te enseñaría cómo acelerar tu pc de una manera fácil y rápida utilizando pc factor en la descripción del vídeo se lo dejaré para que lo descarguen lo voy a dejar por la plataforma media file y por su página oficial una vez aclarado todo este tema vamos a comenzar con el tutorial cuando lo descarguen lo van a colocar en su escritorio de windows una vez aquí le dan segundo clic lo van a ejecutar como administrador dan que si aquí simplemente le damos instalar tenemos que esperar a que el pc factor instale correctamente una vez se complete la instalación el pc factor se abrirá automáticamente y como ven tenemos aquí en la pestaña de opciones varias herramientas esto va a ser un tipo box digital tenemos el virus scan o sea analizador de virus que analiza y elimina los virus que posiblemente tengan tu pc también tenemos el xpick del cual va a acelerar nuestra pc de una manera rápida y sencilla el clear lo que hace es eliminar archivos basura o caché basura que genera nuestro windows a través del tiempo ahora quiero que sepan que en esta opción ustedes van a poder compartir wifi usted simplemente le dan clic allí y pueden configurar su punto de acceso para que le den de su internet además dispositivos a través de su pc y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like y suscríbete te invito a que activen la campana de notificaciones para que youtube te notifique cuando yo suba un vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial aquí se despide global top